Silver Rock'n'Roll Esto se llama intoxicado, ya nos vamos El carrocero no se invierte, se calteja Se intoxicó en ti Tabor, y el dos de veintidós y medio O también Saludos para Jessica, la señora Autoridad Los vamos Saludos para Jessica, la señora Autoridad ¿Qué pasó? Este va a pan oído Y va a pan oído ¿Qué pasó? Pero después de esta experiencia Travelling by limites Vamos a ver la lindos y todos Ahí está para la lindos y en inglés La chispa Intoxicado Intoxicado